Queremos encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie dada por Z en el punto 8,16,7. Sin embargo, antes de hacer esto, veamos esto gráficamente. Aquí vemos el gráfico de la superficie, y ahora nos alejaremos hasta que podamos ver el punto de tangencia y el plano tangente. Así que ahora en rojo vemos el punto de tangencia, y este plano amarillo es el plano tangente a la superficie. Nuevamente, nuestro objetivo es encontrar la ecuación de este plano amarillo. Volviendo a nuestras notas, nuestro primer paso es escribir la ecuación de una superficie en esta forma aquí, donde tenemos una función de X, Y, y Z igual a cero. Para hacer esto, restaríamos Z a ambos lados de la ecuación, para que podamos escribir una gran F de X, Y, Z. A continuación, observe como el punto de tangencia es X sub cero coma Y sub cero coma Z sub cero, entonces aquí X sub cero es igual a 8, Y sub cero es igual a 16, Y Z sub cero es igual a 7. Repasemos rápidamente de donde proviene la ecuación de un plano tangente. La ecuación de un plano tangente proviene del producto escalar del gradiente de F y el vector V. donde vector V es un vector en nuestro plano tangente. Como el gradiente de F evaluado en el punto de tangencia es normal al plano tangente en el punto de tangencia, debe ser ortogonal a cada vector V en el plano tangente, haciendo que este producto de puntos sea igual a cero. Al observar la ecuación del plano, observe como las componentes de nuestro vector V en el plano tangente tendría componentes X menos X bajo cero, Y menos Y bajo cero, Y Z menos Z bajo cero. Entonces, para nuestro próximo paso, determinaremos nuestras derivadas parciales y las evaluaremos en el punto de tangencia. Entonces, para el parcial con respecto a X trataremos Y Z como constantes, por lo que la derivada de 7 elevado a la potencia de X al cuadrado menos 4, Y con respecto a X sería 7 veces C elevado a la potencia X al cuadrado menos 4Y multiplicado por la derivada de X al cuadrado menos 4Y con respecto a X, que sería 2X. Entonces esta es la regla de la cadena, y luego menos la derivada de Z con respecto a X, que sería cero. Así que aquí está nuestro parcial con respecto a X, y ahora lo evaluaremos en el punto de tangencia. Observe como tenemos 14X, entonces 14 veces X es 8 veces E. Elevado a la potencia de X al cuadrado, que sería 8 al cuadrado, menos 4 veces Y es 16. Bueno 14 veces 8 es igual a 112. Entonces esto es igual a 112 veces E al, esto sería E al cero, que es igual a 1, entonces tenemos 112 para el parcial con respecto a X. Evaluado en el punto de tangencia. Y ahora encontraremos el parcial con respecto a Y, tratando X y Z como constantes. Entonces la derivada de 7E elevado a la potencia de X al cuadrado menos 4Y con respecto a Y, tendríamos 7 elevado a la potencia de X al cuadrado menos 4, y veces la derivada de X al cuadrado menos 4Y con respecto a Y, eso sería un 4 negativo. La derivada de Z con respecto a Y sería 0, por lo que en el punto de tangencia, tenemos 7 veces negativo 4, eso es 28 negativo, y luego hemos elevado a la potencia de, nuevamente, 8 al cuadrado menos 4 veces 16. Que es negativo 28 veces E al cero, o simplemente negativo 28. Y finalmente, el parcial con respecto a Z, tratando X e Y como constantes, por lo que la derivada de este primer término con respecto a Z sería 0, la derivada de Z negativa con respecto a Z, sería negativo. Y, por supuesto, en cualquier punto, el parcial con respecto a Z sería negativo. Entonces, para la ecuación de nuestro plano tangente, parcial con respecto a X en el punto de tangencia es 112, entonces 112 veces la cantidad X, menos X sub 0, X sub 0 es 8, y luego más el parcial con respecto a Y evaluado en el punto de tangencia, eso es negativo 28, entonces menos 28 veces la cantidad Y menos Y sub 0, o Y menos 16. Más el parcial con respecto a Z, que es negativo una vez la cantidad Z menos Z bajo 0, o Z menos 7 igual a 0. Entonces, nuevamente, al revisar la ecuación de un plano, acabamos de encontrar la forma estándar de la ecuación de nuestro plano tangente. Si distribuimos y simplificamos tenemos la forma general, sin embargo, en nuestra tarea querían resolver para Z, así que ahora distribuiremos y simplificaremos, luego resolveremos para Z. Entonces tenemos 112 veces 8, eso es 896, menos 28 años, negativo 28 veces negativo 16, es positivo 448. Entonces tenemos menos Z más 7 es igual a 0. Simplificando, tenemos 112X, menos 28 y menos Z. Y luego negativo 896 más 448, más 7 es negativo 441, entonces menos 441 es igual a 0. Esta sería la forma general de nuestra ecuación. Resolviendo para Z, agregamos Z a ambos lados, por lo que tenemos la ecuación equivalente Z es igual a 112X menos 28 y menos 441. Minus 28Y, minus 441. Entonces, esta sería la ecuación de nuestro plano tangente a la superficie en el punto dado, que nuevamente vemos aquí graficado en amarillo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.